¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá reincorporándome poco a poco a mis actividades. Justo estamos terminando de dar un Zoom. Estamos conectados con un grupo de amigos. Y muchos de ellos se dedican a la venta directa, redes de mercadeo, venta de catálogo. Y todos estamos preocupadísimos por toda esta coyuntura actual que está viviendo el país. Obviamente frente a la amenaza comunista. Sabemos que el comunismo es nuestro principal enemigo. El comunismo es el principal enemigo para el emprendimiento, para nuestros negocios. No permitamos que el comunismo nos arrebate lo más preciado, que es nuestra libertad. Tenemos que cerrar filas en contra del comunismo. ¿Cuántas personas nos dedicamos a la venta directa, a la venta de catálogo, redes de mercadeo en el Perú? Somos casi un millón de personas. Cerremos filas, sumemos fuerza para que no nos arrebaten lo más importante que puede tener el individuo, que es la libertad. Todo va a depender de nosotros. Entonces, amigos, amigas, a sumar fuerzas y a darle con todo. Dios lo bendiga. Somos Keiko.